Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo ayudar a un mayor hospitalizado a recuperarse mejor. Casi siempre la razón por la que se va al hospital se resuelve bien, pero durante el ingreso puede haber complicaciones que comprometan el pronóstico y la autonomía. De hecho, casi un tercio de los mayores de 70 pierde su capacidad de realizar una o más actividades diarias, bien por una patología aguda o bien por los cuidados que recibe. Pero esta dependencia se puede prevenir en la mitad de los casos. Por eso conviene colaborar de forma activa con el equipo que atiende a nuestro ser querido. La mejor manera es vigilando las situaciones que pueden dar lugar a dependencia. ¿Y cuáles son? Pues estas. El aseo. Hay que animar al paciente asearse por sí mismo. La orientación. Existe el riesgo de confusión, por lo que será de ayuda orientarle en el espacio y el tiempo. La incontinencia. Si usa pañales o sondas, hay que quitarlo sin cuanto se pueda y animar al paciente a usar el inodoro o la cuña. El tratamiento. Revaluar regularmente la pertenencia de las perfusiones, el oxígeno y las ondas de medición. La inmovilización. Levantar al paciente de la cama siempre que su estado lo permita y animarlo a moverse. La comida. Si es posible, adecuar los alimentos y sus texturas a los gustos del paciente. Evitar dietas restrictivas y procurarle una evaluación nutricional. Y el alta. Conviene anticiparse para evitar retrasos cuando se la den. Nada más por hoy. Espero haber sido de ayuda. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!